Queremos quedarnos con las ganas de poder alabar el nombre del Señor y exaltarle con nuestros corazones, amén. Este canto se titula, Creo en Ti. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? ¿Cuántos creen en su poder? ¿Cuántos creen en su amor? ¿Cuántos creen en su fidelidad? Aleluya. El canto dice así. En mis manos, maravilloso Jesús, asombroso Señor, y llena este lugar con Tu presencia, y haz descender Tu poder a los que estamos aquí. Y creen en ti, Jesús. ¿En lo que harás? ¿En lo que harás? ¿En lo que harás? ¿En lo que harás? Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, asombroso Señor. Y recibe esta gloria, tu presencia, desde siempre, a los que estamos aquí. Y en todo lo que harás, en lo que harás, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria.